¡Hola, hola! Sean súper bienvenidos el día de hoy a mi canal, espero se encuentren de maravilla. El día de hoy les traigo este set en punta de estileto con tonos nude que espero disfruten muchísimo y sin más nada, ¡comencemos! Bueno, pues yo ya tengo mis tips aplicados, estaré utilizando mi mano de práctica el día de hoy y estaré utilizando dos mezclas que yo realicé en el dedo índice, como ven acá estoy aplicando mi primera mezcla esta yo le llamo Nude Fantasy, que es un color nude con glitter en color gold y unos trocitos de gold que no sé realmente cómo se llaman, pero son muy bonitos y yo los agregué a esta mezcla y esta mezcla la estaré aplicando sobre toda mi uña índice no estaré aplicando nada más acá y también estaré aplicando este mismo color en el dedo meñique de mi mano de práctica en lo que es la uña del medio y anular estaré aplicando esta mezcla que yo realicé, yo le llamo mi capuchino y estaré aplicando estas tiritas de cellophane que vieron ahí, son iridescentes, son multicolor y las estaré aplicando sobre esta uñita una vez ya haya aplicado todo mi acrílico una vez ya mi uña esté completamente cubierta y esto lo estoy aplicando en la uña del medio ¡Gracias! 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 acá en la uña anular estaré aplicando nada más el color mi capuchino no estaré aplicando nada más acá por ahora, la dejaré plain ya que más adelante le estaré realizando otra decoración ¡Gracias! ¡Gracias! y acá como pueden ver ya estoy aplicando mi mezcla Nude Fantasy en el dedo meñique de mi mano de práctica para realizar toda esta aplicación yo utilicé mi brush número 10 en punta ovalada y una vez termine de aplicar esta mezcla en esta uñita y estaré encapsulando este set fuera de cámara y aquí les muestro como limo este set en punta estileto aquí estoy limando con mi pulidora eléctrica utilizando mi punta Sunby la más fina a mí me gusta trabajar con esta lima ya que yo trato de hacer mi aplicación lo más perfecta posible para que a la hora de limar no tenga mucho que limar y se me haga más fácil y como pueden ver con esta lima no se me hace mucho trabajo ya que no es mucho lo que tengo que limar y también con esto remuevo de una vez asperezas entonces mi superficie me queda totalmente suavecita para la hora de aplicar mi top coat y por eso es que yo prefiero trabajar con esta punta la verdad que yo veo que muchas trabajan con puntas pues más gruesas pero para mí esta es la que mejor funciona ya saben todos tenemos nuestra forma de trabajar y nuestros materiales de preferencia y este es el mío y por eso les quería compartir como es que yo trabajo y cuando limo con esta punta yo uso una velocidad media no la uso muy alta tampoco y como les digo así me funciona súper bien y ya luego pues paso con mi lima de mano limando lo que son los lados asegurándome de que esa punta quede bien definida y filosa y también limo por debajo de mi uña y también paso por arriba asegurándome de remover cualquier raya o aspereza que no haya podido retirar con mi pulidora eléctrica y 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 Gracias por ver el video. 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 Este video mostrándoles de como yo realizo esta decoración. Y como pueden ver ya acá los estoy aplicando en el dedo índice. Los estoy pegando con acrílico cristal asegurándome de que queden bien pegaditos en su lugar. Y aquí estoy aplicando otro poquito más de acrílico ya que estaré aplicando otra decoración. Estoy aplicando estos rhinestones en punta, parece en punta de estileto, realmente no sé cómo se llaman este tipo de decoración. Pero estaré aplicando dos de estos y estaré aplicando otros rhinestones con punta de diamante en tono gold. En diferentes tamaños los estaré aplicando en esta uñita también. Y toda la decoración acá la estaré pegando con acrílico cristal. Ya que no quiero que se vayan a caer por nada. Así que por eso me estoy asegurando de que queden bien pegaditos utilizando mi acrílico cristal. Gracias por ver el video. Ahora moviéndonos a la uña del medio estaré aplicando esta decoración que son water decoles. Es una rosita muy bonita. Estos son stickers de agua. De seguro ya los conocen. Y como pueden ver lo estoy aplicando por la parte de arriba de mi uña del medio. Pegándolo de esta manera asegurándome de remover bien todo el exceso de agua. Una vez ya aplicada toda mi decoración estaré procediendo a aplicar mi Kiara Sky Top Coat sobre todas mis uñitas. Como pueden ver así lo estoy aplicando de esta manera. Y una vez termine la aplicación estaré procediendo a curar en mi lámpara UV por 60 segundos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Decidí agregar un poquito más de decoración así que en mi dedo anular estaré aplicando este glitter de Recolations que se llama Champagne. Este lo conseguí en Michaels. Y como pueden ver aquí con mi gel en color transparente estoy aplicando un poquito de puntitos sobre toda la uñita. Puntitos al azar que estaré cubriendo con ese glitter en color Champagne que les mostré. Y una vez ya haya terminado de aplicar mi glitter estaré llevando a curar esta uñita en mi lámpara UV por 60 segundos. Y bueno pues así me quedó este set espero les haya gustado un poquito sencillo pero elegante. Y si tienen alguna petición en especial de algo que les gustaría que les mostrara en específico no duden en dejármelo en la cajita de comentarios que yo siempre los leo. Y como siempre fue un placer tenerlos acá en mi canal muchas gracias por todo su apoyo. Por favor no olviden regalarme un like, suscribirse a mi canal, compartir este video y dejarme todos los comentarios que quieran ya que yo siempre los estoy leyendo. Fue un placer y espero tenerlos acá en el próximo video. Hasta la próxima. Bye.